¿Qué te parecería recomendar La Rioja a otros viajeros y llevarte un viaje increíble? Solo tienes que compartir tus rincones favoritos de La Rioja, desde esa famosa bodega hasta ese increíble paisaje. ¿Y qué te puedes llevar? Tres días en La Rioja viviendo una experiencia gastronómica o enológica única. Hay dos premios para dos personas. Y recuerda, cuantos más rincones compartas, más posibilidades tendrás. Participa ahora.